voy seco tíos, pero seco tengo agua abajo, pero como hago intento hacer 4 o 5 más o menos sin beber pues bueno venga vamos a acabar la última le doy al track, se me han venido peleando el Garmin con el Polar se han peleado por la banda cardíaca por la banda cardíaca se están peleando, y bueno al final más o menos yo creo que dejaré el pulso del Garmin, que más o menos la media aunque no me lo mostraba bien pero la media más o menos yo creo que habrá acertado me ha marcado unas 160 cuando estoy en la parte de aquí arriba, cuando estoy llegando arriba bueno si arriba o menos de arriba también, porque está inclinado y eso más o menos, las primeras un poco a 150 me marcaba más o menos, se supone que calentando un poco, y luego ya pues supongo que más o menos la estoy subiendo 160, tampoco estoy apurando mucho, estoy yendo medio tranquilo en algunas, en otras no porque por un lado estoy deseando acabar ya, a ver si me voy a la mierda ya porque ya son las 11 de la mañana y el sol me ha pillado me ha pillado en frente de la trilera he venido a la de la muerte, a la fuerte, a la de los jabalís y me ha pillado en frente, en frente digo, no habrá mucho sol me suena, pero que va a pillar en el ángulo, entonces te pilla abierta al sol, bueno da igual hay que entrenarse en todo, vale así que venga, ponemos los motores en marcha ponemos este para acá, además se tiene un fallo de pausa también es decir, que los ritmos ni los miramos hoy porque llevo 46 minutos, lo bueno de esta trialera es que en 46 minutos llevo 400 positivos prácticamente a ver quién saca 400 en 46 minutos en el otro lado me salen 360 en una hora más o menos vamos a enfocar trabajo entonces ya estoy bajando la última ahora recojo los geles vacíos y el y el soflat del agua y ya está ¿vale? pendiente medida por el polar porque el Garmin es que no mide las pendientes muy bien más que no medirla necesita mucha velocidad para sacarla entonces te saca nada está muchas veces a cero y tienes pendiente entonces el polar que lo he marcado un poquito más un poco más listo para marcar las pendientes la inclinación es 24,8% de pendiente de máxima ya os acordáis del tronquito estos son aquellos que limpié os acordáis, ¿no? los grandes aquellos que esto lo aparte yo todos estos grandes todo esto este sí que fue una buena obra este sí fue una buena la otra han sido hechas putillas pequeñas pues bueno, vamos llegando abajo este es el único tramo que hay un poquito de sombra pero lo otro es que te funde el sol pendiente bestial lo que es para entrenar lógicamente si te vas por ahí a opinar es más pendiente pero si no me equivoco a ver a ver qué distancia llevo 6 kilómetros 400 positivos en 6 kilómetros es decir sube 400 positivos en 3 kilómetros porque aquí está contada la bajada en 3 kilómetros 400 positivos esos son 130 y algo por kilómetro de subida que no está mal una buena pendiente bueno, ya no lo pero voy a pausarlo bueno, no lo pauso da igual los ritmos saldrán como el culo da igual pues aquí tenemos un soft flash que me ha quedado un poquito he traído uno lleno y uno medio vacío con dos cosas diferentes para probar un poco y el los dos lo que es la la bolsa esta de los geles y el soft flash ¿vale? le metemos un traguito por ya me lo llevo en la mano pues tengo que guardarlo es que ya no me da ¿vale? esto está quedando me engancho con las zarzas tengo las zarzas que te prueban los pantalones a ver si los rompen mire, ya los tengo rotos de las putas zarzas bueno venga, vamos para arriba a ver cómo los colocamos esto así y venga acabamos ya entreno miércoles y ya está digo quiero sacar más o menos 600 700 positivos diarios estoy haciendo un entreno por la mañana dije que iba a hacer un entreno por la tarde de de correr pero vicky va a ser mucho porque el problema es que no es el problema no era hacer el entreno por la tarde de correr el problema es que a las 9 de la mañana tengo que correr otra vez y a la noche otra vez a las 9 de la mañana otra vez a la noche otra vez digo mete un poco de bici haz de nivel a serie de cuestas en bici y ya está y lo que estoy haciendo es eso por la mañana unos 300 350 positivo y un poco más de correr en plan serie de cuestas y por la tarde un paseo en bici con alguna cuesta extra que sale en perfil 10 10 kilómetros 250 270 positivos que en bici no está mal perfil 25 27 está bien no está mal venga venga que os tenía que enseñar la triavela digo si no os la enseño ¿para qué grabos? aquí tenemos otro tronco medio caído pero bueno es pequeño y aquí seguimos pues me he traído las SL las fuertes las que reactiva las de pegada me he traído un poco más más técnico un poco más con las que hay que entrenar lo que es serie cuesta un poco técnica venga ya estamos arriba y aquí lo bajamos chicos esto ha sido todo Rimbón y lo miramos porque habrá sido fatal 52 minutos ritmo medio me dice 8 6,5 kilómetros positivos 412 a ver aquí no sé si se va a ver así 412 dice Garmin ¿vale? pues venga pendiente me dice que es cero muy bien venga hasta la próxima paramos paramos motores 3, 2, 1 este parado el que quede mejor con el pulso es el que subiré al al Strava lo paro porque bueno no lo sabéis estuve abriendo el Garmin para comprobar exactamente que batería llevaba lleva una batería de 255 0,97 vatios hora ¿vale? sí 0,97 vatios es una batería realmente no es demasiado potente pero bueno es lo que lleva el Garmin Fenix 5 el 5 plus y el 6 Fenix 6 también lleva este 255 miliamperios ¿vale? entonces la tuve que montar sacar abrir el reloj para comprobarla realmente cuál era y buscar luego en el express la original la buena en principio he cogido la buena cuesta 18 euros los correndidos 23 y tarda mis y pico en llegar ¿vale? así que bueno pues eso estaba este reservándolo el Garmin porque digo tiene batería no va muy mal la batería tiene medio uso no está muy mal del todo está razonablemente aguantará 10-11 horas calculo yo 10-11 horas digamos si te pones a hacer una carrera o algo 10-11 horas ¿vale? a un segundo que no está mal pero bueno no está como nuevo entonces digo claro digo ¿qué hago? digo pues entreno con el Polar que le cambié la batería se la cambié también de Aliexpress hace poco y entonces con el Polar le puedo meter todo lo que quiera que esto si no se rompe dura pues pero voy a parar este que no lo he parado guardar a ver guardar y y te iba a decir entonces digo pues nada digo gasto el Polar este lo gasto todo lo que haga falta el Polar V800 porque tiene batería puedo aguantar años y este lo reservo que tiene mapas de color mapas buenos de toda Europa atención mapas de toda Europa fantástico y digo pues este para carreras o sesiones fuertes que tenga que hacer con algún corredor por ahí por el Monsen que tenemos que meternos por caminos tenemos que ir a Arbucia ya sabéis tenemos que meternos para ir a ciertos pueblos para buscar fuentes cosas entonces este está bien porque lleva mapas ¿vale? entonces lo que me interesaba es si tengo carreras o tengo cualquier cosa ahora no tengo ningún apuntado pero tengo algo pues me interesaba que aguantara pues 18 horas o algo así entonces por eso digo hostia digo pues nada digo el Garmin lo guardamos que no no lo usamos lo usé bastante tiempo lo usaba a diario pero digo lo guardamos un poquito que se reserve porque me lo voy a reventar de batería de usarlo todos los días y digo lo voy a reventar y cuando tenga que hacer algo no voy a tener el reloj pero como he encontrado esta batería yo digo aunque tarda pues ya está cuando me llegue de AliExpress yo digo que la tengo confirmada que es idéntica todo igual en principio si no me engañan pues ya se la cambio así que ahora puedo usar el Garmin sin problemas porque aunque reviente esta batería tengo la nueva ¿vale? cuando venga la nueva tendré que ponérsela cargársela quitarla volver a ponerla vieja poder usar el Garmin todo lo que necesite y reservar la nueva cargada ¿me entiendes? o cargarla de otra manera pero bueno es más fácil ponérsela al reloj lo cargas y la vuelves a quitar y la vuelves a cambiar y de esa manera podré usar el Garmin todo lo que quiera aunque reviente la batería que tendré la nueva cargada cada varios meses o eso para que no se vaya a descargar y no se vaya a joder de no cargarse hay que volver a metérsela ¿vale? ya veremos lo que hacemos pero bueno la idea es esa ¿vale? así que venga un abrazo entre el miércoles 6 6 kilos 6,5 kilómetros 400 y pico positivo eso es lo que ha dado hoy pocos kilómetros venga hasta luego